Hola, hola, muy buenos días príncipes y princesitas de mi corazón, un beso inmenso de amor para ustedes, buenos días a vuestros papis y mami que nos acompañan todas las mañanas ahí brindándoles apoyo, muchísimas gracias por ello y sé que somos un equipo y vamos a hacerlo muy bien. Vamos aquí a por nuestro segundo día de la semana, el martes maravilloso, martes 25 de agosto y hoy vamos a trabajar el área de comunicación con un tema que ustedes ya conocen y este tema son los servidores de la comunidad, nosotros ya hablamos de ellos, ustedes ya los conocen y saben mucha, mucha información acerca de estos trabajadores de la comunidad. Así que ahora vamos a recordar la información que ya tenemos, pero vamos a trabajar asociaciones. Entonces, con toda esta información que ya tenemos aquí en la cabecita, vamos a hacerlo muy fácil y rápido, seguro que sí. Entonces, aquí en mi pizarrita tengo para mencionar algunos de lo que ustedes ya conocen, la enfermera, el consultor, la profesora, el abogado, la policía y también ustedes mencionaron el cocineo, también mencionaron al doctor, también estaba el sacerdote porque en nuestra comunidad hay una iglesia. También tenemos, también tenemos, a ver, y también estas personas tienen materiales que usan, ellos usan diferentes accesorios para poder realizar su labor, ¿verdad? Miren a la enfermera, miren a la enfermera, que es la que utiliza la enfermera, tiene las inyecciones, es la persona encarada de poner las inyecciones, los escopios. La profesora, ¿qué usa la profesora? La profesora usa su bandil, usa los libros, también está la policía, la policía usa un uniforme verde, la enfermera usa un uniforme blanco. Entonces, tenemos diferentes materiales con los que se representan a cada uno de ellos. ¿Y estas personas, todas, trabajan en el mismo lugar? No, ¿verdad? Ellos tienen diferentes lugares donde trabajan. ¿Conoces algunos de ellos? Por ejemplo, la policía, ¿dónde la encontramos? En la comisaría. La profesora, en el colegio. La enfermera, en el hospital. Y mi amigo de rojo, así como mi linche, mi bolito, ¿dónde trabaja? ¿Quién es? El bombero. ¿Y dónde trabaja el bombero? ¿Dónde los encontramos? En la estación de bomberos. Muy bien, chicos. Entonces, ¿todos los trabajadores de la comunidad trabajan en el mismo lugar? Cada uno tiene su institución donde laboran, porque no puede estar. ¿La enfermera estará en la estación de bomberos? ¿La enfermera utilizará la bandera? No, ¿verdad? Ese es un instrumento y un lugar para el bombero. Muy bien. ¿Cómo identificamos los lugares donde trabajan los servidores de la comunidad? Tenemos que conocer, ¿ustedes conocen los lugares donde trabajan los servidores de la comunidad? Aquí en Puerto Maldonado. Ajá, yo sí conozco, ¿verdad? La estación de bomberos es de color rojo. El hospital también lo conocemos, ¿verdad? Entonces, ahora que hemos recordado un poco de información de ellos, ustedes tienen una actividad en vuestro libro de habilidades comunicativas en la página 135. Miren a quienes tenemos aquí. Está el bombero, está la profesora, la enfermera y el policía. Ustedes van a encontrar en los truqueles el anexo 4. ¿Ok? Los lugares donde ellos trabajan. Aquí está el hospital, la comisaría, estación de bomberos y el colegio. Ahora ustedes tienen que encargarse de poner la pieza del rompecabezas que les falta a cada uno de los servidores de la comunidad. La enfermera, ¿dónde trabaja la enfermera? El bombero, ¿dónde trabajan los bomberos? Así que ustedes lo van a hacer. Luego le tomamos una foto y me lo mandan por este medio como vivencia para vuestras tajarinas. Luego van a ir a la página 113. Y aquí también hay otro servidor de la comunidad. El constructor, les había dicho, ¿verdad? El pintor y el cocinero. ¿Cuáles son los materiales que utilizan cada uno? Vamos a coger un lápiz y vamos a llevar con una línea a cada servidor con los materiales que utilizan. Listo, pequeños, el día de hoy vamos a trabajar esas dos fichas en el área de comunicación recordando a los servidores de la comunidad, asociando a cada uno de ellos con el lugar y las cosas que necesitan. Nos vemos luego. Bye.